Estamos aquí con otra atleta, en este caso una atleta de la categoría de fitness, hola, de body fitness. Bueno, hemos visto antes en el campeonato, que ya estamos en el descanso ahora mismo, lo que es la fase previa antes de las finales, que ahora estarán al caer ya, que bueno, que estás luchando por ganar el campeonato, realmente me muestras un físico espectacular. ¿Podrías decirnos tu nombre para que la gente te empiece a conocer, un poco quién te entrena? Bueno, me llamo Monse, mi entrenadora es... Monse, ¿qué más? Monse Cazorla, mi entrenadora es Rosy Mena, es profesional, y bueno, pues nada, llevo unos tres meses en dieta, súper estricta, hoy pasando mucha sed, aguantando sed, y bueno, una entrenadora, la tenemos por ahí, que es muy dura, y bueno, aguantando en el tipo de entreno, cada día tres horas, bastante duro, bastante duro. ¿Y tú llevas mucho tiempo haciendo pesas, yendo al gimnasio? Sí, lo que pasa es que el tipo de entreno era bastante diferente, porque hacía mucho cardio, mucho cardio, y bueno, con ella he aprendido otro tipo de entreno, y bueno, ahora hago bastantes pesas, es otro tipo de entreno, llevaba bastante tiempo, pero... ¿Estás muy contenta con la preparación? Estoy muy contenta, sobre todo con mi preparadora, con la motivación que me ha dado, preparándome cada día, motivándome, o sea, día tras día, ahí siempre ha estado ella, apoyándome. Muy bien, es muy importante siempre que el entrenador esté pendiente de su atleta, le mime, le enseñe todo lo que tiene que hacer, le estén en la coreografía, en las poses, es muy complicado. Pero realmente, si partimos de la base, que Rosy Mena es campeona del mundo, y profesional IFBB de fitness atlético, pues entenderemos que, claro, las atletas que salgan bajo su preparación no pueden estar nunca mal preparadas. Muchas gracias. Venga, que tengas mucha suerte y nos vemos por aquí. Estamos aquí con el equipo de nuestro amigo Ángel Higuera, como siempre, parece ser que no para de preparar gente, no para de... En fin, ¿qué vamos a decir? De un profesional, de un profesional IFBB, y un verdadero bicho del culturismo, conocedor de todos los secretos, menos algunos, pero vemos que evidentemente siguen su trabajo. Sus chicas, el equipo de chicas de Ángel Higuera, que empieza a tener ya cierta reputación, y luego los chicos, que tiene también muchísimos. Ángel, ¿qué nos puedes decir del campeonato? Bueno, ya sabemos que es una discoteca, que quizás no esté al agrado de todos, por el tema de que no estamos acostumbrados, pero no, a pesar de todo, el nivel, la gente... El nivel muy bien, la gente muy bien, falta un poquito de colaboración del público para llenar un poquito estos eventos. También es verdad que nos ayudan mucho a la hora de locales y todo esto, y bueno, tenemos que hacerlo un poquito donde nos permiten y nos dejan y nos ayudan un poquito. Bueno, quizás también el problema de haber anunciado las finales a las 4, cosa que ahora se van a hacer inmediatamente, porque al final hay que hacer el Open más temprano, etc., pues puede ser que la gente que viene a la tarde, pues no ha venido, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo pienso que a pesar de todo el nivel, hay cantidad de atletas, hay 38 realmente para esta primera parte, y creo que para la de los Open hay 12 o 14 más, pero entonces pienso que estamos en un buen camino, ¿no? En un buen camino, señor. Hay unos cuantos muy destacados que veremos en Nacional Seguro, y bueno, y a levantar este deporte y el público que ayuda a la gente y ya está. ¿Y tú que eres uno de los realmente ahora mismo en Cataluña de los puntales a la hora de preparar gente? Porque realmente el equipo de competición de Angel Higuera está marcando una referencia. Está presentando prácticamente los mejores atletas catalanes para el Nacional. ¿Tienes algunos que en el Nacional podemos pensar que pueden hacer un buen papel representando a Cataluña? Yo ahora voy a sacar aquí a un Open, saco al Sergio Roldán, que es un chico de la categoría de menos de 85, que os va a gustar mucho, que es como tú, puro dinamita, granito, aluminio. No tan guapo, por eso. Tan guapo no, pero tan duro y fuerte y profundo como tu musculatura, y es un tío que te va a gustar y que tiene mucho trabajo encima. Y luego tengo otro hombre de 49 años, que está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y creo que este va a dar sorpresa, y creo que os va a gustar también en la categoría de 70-75, que creo que será muy posible que vayan al de España seguro. Bueno, pues mira Ángel, agradecemos tu colaboración siempre con el programa, y bueno, te dejamos que trabajes porque estará a punto de salir, supongo. Ok, muchas gracias. Estamos aquí con otro campeón. Bueno amigo, ¿podrías decirnos tu nombre y apellido para la gente del programa, para que te conozca, ya sepan, bueno, ya llevas tiempo, yo te conozco personalmente, pero bueno, para la gente del programa, piensa que nos ve gente de México, gente de Venezuela, gente de fuera de España, evidentemente, quizá más que de España mismo, y para presentar a este excelente culturista. Me llamo Enrique Aparicio del Val. Y Enrique Aparicio, ¿sale en la categoría? En la categoría de 80-90 kilos. De 80-90 kilos, evidentemente no eres muy alto, quiero decir que va seco, con una calidad brutal. Supongo que tu objetivo en principio sería presentarte a Cataluña para la selección pan nacional, porque tienes un nivel objetivamente ya fuerte, ¿no? Esa es la idea. La idea es ir a Cataluña y según cómo quede en Cataluña, irme al de España. Tú ya tienes bastante currículum competitivo, que decir, ya has ganado campeonatos, has ganado un Open, ¿podrías decirnos brevemente un poco tu currículum competitivo más importante? Bueno, la primera vez que competí quedé tercero en el Cataluña IFBB, la segunda vez gané un campeonato absoluto de Cataluña AF, y la tercera vez quedé segundo en una Copa Catalana IFBB, en los 85 kilos. Bueno, muy bien, muy buen currículum, y esperamos que Enrique siga manteniendo esa línea de trabajo que le caracteriza y haciendo estos grandes papeles que nos viene acostumbrado. ¿De acuerdo? Venga, felicidades. Estamos aquí con Cuerpos Perfectos, y nos queríamos, bueno, queríamos preguntarte un poco, a ver, tu nombre, apellido, si es tu primer año o ya llevas tiempo, en fin, un poco tu historia. Mi nombre es Marc Garres, este es mi primer año de competición, llevo desde septiembre entrenando, digamos, estoy con el Sport Gym, con Manolo, y bien, nada, muy contento de haber estado aquí por primera vez, y nada, y hay probar. ¿De qué teorías sales? Estoy en menos de 90. Menos de 90. Bueno, y qué, has pasado mucha hambre, te encuentras bien. Bueno, la preparación ha estado bien, me ha costado sobre todo el corte de agua, que es lo que más duro he visto, sobre todo en la preparación, pero lo demás, pues nada, la verdad que me he acostumbrado bastante a la comida, y me ha ido bastante bien, estoy muy contento, la verdad. Bueno, pues te deseamos que tengas suerte, y bueno, y que sigas en esa progresión, ya que estás empezando ahora, supongo que tarde o temprano te veremos haciendo grandes papeles. Venga, gracias.